no compararse a las demás personas hay personas que viven sus vidas comparándose a los demás parando un caso a otro entonces eso es un problema y una táctica de la mala inclinación para poder convencer a la persona que no está feliz por ejemplo alguien que ve un tratamiento de una persona lo tratan de una forma y ahora pero a mí no me trataron así o porque es que a mí me fueron frío esa persona conmigo y además fueron muy cálidas le dieron un abrazo etcétera no te compares no compares una cosa con la otra la gente dio a ti una cosa y a esa persona le dio otra otra cosa importante de notar es la importancia de cada cosa tiene que ver con un caso específico hay personas que creen que no yo una vez le pregunté a un rabo esta cosa una un tema de jalajá y me dijo x entonces cuando veo una amistad en cierta situación le dice la misma cosa mira a mí y una vez pregunté y me dijeron esto la persona que es necia sigue el consejo de esa persona que tiene buena intención pero quiere ayudar pero no necesariamente es el mejor caso lo mejor es preguntar cada caso es diferente una persona estudia jalajot lo primero que te preguntan es cuál es el caso no todo caso es igual aparentemente hay cosas similares y uno va a creer que el resultado final el PSAC o sea el juicio final es X pero cada circunstancia es diferente cada cosita es diferente hay que saber preguntar es un consejo para una persona que quiere preguntar debe saber preguntar cuando está haciendo una palabra una pregunta de jalajá de los detalles como son no diga no un amigo me dijo que esto pasó así o que hace una persona en un caso donde da más detalles cada detalle puede cambiar el juicio final el PSAC entonces esto aplica también en el área de las personas que dicen por ejemplo un trabajo se frustran y viven la vida son muy frustradas porque piensan sí pero yo apliqué por este trabajo y a mí me dieron X sueldo y ajá y me le dieron este sueldo y un carro tiene un carro un transporte o es el mismo salario misma posición pero a él le dieron un carro de más o le dieron 10% más de salario porque no es justo etcétera yo también tengo 10 años en la compañía y ahí viene la persona y comienza a frustrarse falta de monar falta de monar muy sencillo todo viene del creador si todo viene del creador entonces alguien que se está quejando de que no le quizás hay una injusticia aquí entonces ¿qué está haciendo? se está quejando contra el creador pero no lo demuestra abiertamente así sino que lo dice aquí hay un problema el jefe la tiene conmigo no me gusta siempre ha tenido algún problema conmigo quizás porque hace 10 años etcétera eso es una buena razón quizás para excusar tu comportamiento la verdad es que deberías hacer instroplexión y pedirle al creador a Hashem ¿qué es lo que yo estoy haciendo que me está causando que ahora yo tenga celos? porque fulano le dieron una promoción o le dieron un aumento y a mí no eso es otra cosa otro es cuando uno va a hacer un negocio no pero este se está ganando tanto porque yo nada más me gano 25% y él se gana 75% debería ser 40, 60% o 50, 50% etcétera no estamos diciendo que seas necio si hay un trato bueno y ambos están poniendo 50% del esfuerzo entonces es justo que cada uno gane lo justo pero no preocuparte tanto en lo que está ganando el otro Rabinájuan explica esto una forma muy clara el cuento del simple y sofisticado donde el simple es un zapatero y la esposa le pregunta ¿por qué es que los demás cobran 5 pesetas por su labor y tú nada más cobras 3? ellos están ganando 5 y tú 3 en la misma labor y él dijo muy bien pero ellos ganan 5 y yo gano 3 ¿cuál es el problema? ¿por qué vamos a hablar de los demás? ¿qué me importa a mí si el otro se está embolsillando 2 dólares más? eso no es mi problema Hashem me dio mi sustento y ese es el de él ¿quién es la persona que es alegre? la persona que está feliz con su porción dicen nuestros sabios la palabra Hashir en hebreo quiere decir rica y algunas veces quiere decir también alegre ese es mi o Hashir ¿quién es la persona rica? el que está conforme alegre con su porción alegre con su porción es decir está Hashem me ha dado esto esto es lo que Hashem me dio pero Hashem vamos a darle gracias al creador por esto entonces el Yetzirah trata de destruir a la persona y arruinar su felicidad su alegría ¿cómo? mira al vecino él tiene un carro del año y tú fuiste compraste un carro en el mismo lugar la misma tienda de autos pero a ti te vendieron el carro del año anterior y él fue dos semanas después y por el mismo precio que pagaste tú le dieron un carro un año más nuevo y la persona ahora vive frustrado ¿por qué? eso es un ejemplo cada situación es diferente cada situación es única el creador nos ha dado la habilidad de poder por ejemplo en un caso de Halajá tener libros de Halajá o tener un rap uno lo puede preguntar tengo una duda con esto me puedes ayudar a solucionar la duda pero hay personas que tratan con de buena intención de decirle a una persona lo que él está haciendo mal etc y aunque la intención es buena hay un dicho que dice que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones así que a veces es mejor no opinar si ves que le está haciendo un daño a una amistad algo un comportamiento preguntarle con sinceridad de verdad te interesa el bienestar de esa persona pregúntale quizás en mi opinión creo que lo que estás haciendo es mal hecho quizás deberías preguntar a ver si está bien y ya pero no venir con un mal ojo y decirle a esa persona mira estás haciendo mal esto yo también tuve un caso similar y esto me pasó y me aconsejó el RAV que hiciera así así quizás tú deberías estar haciendo lo mismo porque tú tú también estás en la misma situación pero lo que no sabes es que esa persona está los detalles no son iguales entonces esa persona pudo haberle preguntado al RAV y el RAV le hubiese dicho que no lo haga por ejemplo voy a dar un ejemplo una vez el RAV se llama Tzvi Arie Rosenfeld el apellido de él es Rosenfeld y Zal quiere decir Zikoron Libraha que su memoria sea de bendición él falleció hace más o menos como 40 años en el año 1978 falleció fue un líder líder de Breslov más o menos por 50 años creo que tenía 56 años cuando falleció una vez él tenía un estudiante Bal Shuvah este estudiante había acabado de hacer Teshuvah comenzando su proceso de retorno porque no era religioso no era observante en las mitzvot y comenzó poco a poco a asistir a Shurim de Torah a clases de Torah y así acercarse más al creador a través de estas clases veía que le estaban dando era un gozo no obstante todavía no observaba Shabbat él no lo observaba 100% manejaba o encendía una luz veía televisión etc. en Shabbat pasó unos meses y este hijo este muchacho joven 20 22 años joven fallece su padre se muere y no sabía cómo hacer con respecto a las leyes de duelo en el judaísmo etc. y le pregunta al rab ¿qué debería hacer? el rab le explicó normalmente las leyes de duelo en Shabbat uno no debería tener ninguna señal de duelo sentarse en el piso como hacemos durante los siete días fallecimiento de un ser querido en la ley judía hay ciertas cosas limitaciones que no no hacemos ¿no? para para señal de que estamos doloridos la separación de esta persona pero en Shabbat no se observan estas leyes porque en Shabbat está prohibido uno debería estar alegre etc. y llegó el Shabbat y le dijo ¿qué debería hacer en Shabbat? le dijo al TV Ari Rosenfeld quédate en tu casa y observa las leyes de duelo en tu casa también no salgas siéntate en un banco más bajo etc. y él estaba ok observó no obstante habían dos personas que escucharon esto y eran como este rabino jacídico se atreve a decir semejante cosas está muy claro en el Shuhá rojo que esto está prohibido hacer en Shabbat y van con su queja a Rav Moshe Feinstein un posec un posec en el nivel de Ravavadia Rav Yosef o Rav El Yashiv posec en los Estados Unidos un Dayan de Halajá sabio de las leyes judías pero de una altitud increíble lo más grande de la generación falleció más o menos hace 30 años y fueron a él y le dieron la queja un judío ¿está permitido observar las leyes de duelo en Shabbat? no ah pues mira el rabino tal y tal le dijo a un muchacho que debería observar las leyes de Shabbat las leyes de duelo en Shabbat lo que está prohibido y Rav Moshe Feinstein le dice ¿y quién fue ese rab? el rab fue el rabino Zvi Ariel Rosenfeld y le dice ah pensando que los muchachos iban a decir ahora tenemos a Rav Feinstein a nuestro lado ahora quizás va a hacer un decreto para expulsarlo algo así o decir que es un charlatán etcétera le dice Rav Feinstein bueno si Rav Rosenfeld dijo eso yo les recomiendo a ustedes que le pregunten el por qué porque Rav Rosenfeld es un jajam es un sabio sabe lo que está haciendo aparentemente está algo en contra de la halajá aparentemente porque ellos no conocen los diferentes casos en este caso se puede hacer así en el caso B caso C caso D halajá es muy amplia y nos da diferentes casos para dar una idea cómo comportarnos en cada situación entonces regresaron Rav Feinstein le preguntaron que por qué él dijo a este muchacho que debería observar las leyes de Shabbat si es conocido que eso está prohibido y Rav Feinstein le explicó diciendo mira este muchacho quiere hacer lo mejor para elevar el alma de su padre ahora es su único hijo lo único que puede hacer es tratar de elevarlo con cada mitzvah que hace qué mayor vergüenza ver que este padre el alma de este padre sube a los cielos y su hijo profanando el Shabbat yendo a un cine o viendo televisión o manejando o yendo al trabajo este muchacho acostumbraba a trabajar en Shabbat que todavía no estaba 100% observante estaba comenzando sabiendo Ratzviar y Rosenfeld que este muchacho hubiese ido en Shabbat a trabajar normal porque si le dicen no observe las leyes de duelo hubiese ido un día a la playa al trabajo lo que sea Ratzviar y Rosenfeld le dijo en su su sabiduría observa también las leyes de duelo en Shabbat el muchacho se quedó en casa no encendó velas no vio televisión no fue a la discoteca no fue al cine a la playa etcétera se quedó en casa observó Shabbat normal esto trajo un honor muy grande al alma de este hombre difunto y así pudo elevarlo cuando ellos se dieron cuenta de esto se quedaron asombrados porque hay un lugar en Shoharok donde explica las excepciones entonces aparentemente a primera vista estos muchachos muy sabidos conocidos del Torah pero no se habían dado cuenta de que quizás están juzgando a esta persona de una forma negativa por algo simplemente porque creen que cada caso es similar yo lo vi una vez así y tiene que ser así para todos no es necesariamente así entonces esto es para mostrarnos la importancia de que uno no poder simplemente ver las cosas a primera vista y creer que cada casa es igual no solamente en Halajah estamos hablando de toda cosa ah esta persona yo si fuese yo yo lo hubiese hecho así yo hubiese actuado de esta manera es muy bien tú hubieses actuado de esa manera pero tú no eres esa persona simplemente tú no eres esa persona por lo tanto no lo juzgues simplemente es así tú no sabes lo que está detrás tú no sabes que quizás pregunto si eso está permitido quizás lo investigó si está permitido hacer y ahora ahora en vez de juzgarlo del lado de mérito quizás si ves que está haciendo algo mal si le mira esto está quizás no sé puede estar equivocado pero quizás lo que está haciendo está mal hecho me da la impresión que eso no es correcto ahora la persona puede reflexionar pero si lo miras del lado negativo dice mira estás haciendo mal porque esto una vez me pasó a mí así y yo me acuerdo que la halajá es así o que le pregunté a una persona o esto le pasó no solamente va a pasar así no miren las cosas con un ojo de maldad no miren las cosas y a las personas y a cada circunstancia con el lado negativo lo negativo que puede pasar las cosas mal todo es juicio todo es mal eso no es lo que el creador quiere Hashem quiere que nosotros no juzguemos a los demás que nos enfoquemos a nosotros mismos y si vemos a una persona actuar mal quizás decirle mira yo creo que deberías quizás preguntar esto si tienes esa confianza no es una persona que saludas una vez al mes en la sinagoga y ahora le vas a venir a explicar esto escuchaste una conversación y te metiste en la conversación estamos hablando de eso entonces el tema que quería traer es no todo no todo caso es igual cada persona debería investigar es mejor enfocarse uno en lo que está haciendo y esparcir conocimiento de Shurim de Torah Halahot etc para los demás y si alguna vez ves una persona amistad una persona de amor está haciendo algo aparentemente mal hecho preguntarle pero no juzgar a esa persona y mucho menos hablar mal de él incluso con el cónyuge con la pareja de uno mira fulano hizo así así con las amistades oh mira esta persona está actuando así aléjate de él se está vistiendo de esta manera ahora etc uno nunca sabe no se está vistiendo de esta manera quizás no es religioso porque ahora está usando jeans y qué qué quiere decir que uno no puede usar jeans y ser religioso no puede temer a Hashem con pantalones jeans qué clase de ridicule es esa no es así no es así entonces que Hashem nos ayude a no juzgar a los demás mala forma y especialmente no no juzgar a cada caso igual porque no todo es igual cada persona tiene la habilidad de de mejorar o usarlo el Balshento dice que cuando una Hashem le muestra a una persona algo mal hecho en otra persona es porque le quiere mostrar a él algo que él está haciendo mal cada uno de nosotros debería ayudarnos a crecer usar esa oportunidad para crecer y no para juzgar a los demás porque no todo caso es igual y así podamos elevarnos a nosotros elevar a las demás personas al lado de mérito y hacer Teshuvá en verdad amén y y y y y y Gracias.